Creo que en otras entrevistas he mencionado que estamos haciendo, hicimos un gran trabajo de sensibilización y ya creo que eso dio sus frutos porque el martes se ha aprobado el dictamen de comisión por unanimidad y bueno, ahora hay que esperar un poquito más, creo que no será mucho tiempo, pero no puedo dar plazos, ¿no es cierto? Creo que tenemos varias leyes que están en estudio y por lo tanto creo que al tener dictamen de comisión no puede prolongarse mucho tiempo más. Tenemos ahora una sesión más y bueno, veremos y después ya viene un pequeño receso y en agosto nos reincorporamos otra vez a continuar con todo el trabajo legislativo. Pero bueno, hay una buena recepción por parte de los docentes que creen que estas habilidades de la educación emocional la autoestima como la empatía va a ayudar a destrabar problemas de convivencia a todos los actores institucionales porque creo que tenemos que aprender en esto de observarnos para comunicarnos mejor, observar por qué, porque siempre creo que nosotros corporalmente también estamos indicando algo con la mirada, la manera que nos expresamos, cómo saludamos y bueno, y de ahí en más, digamos, utilizar esta práctica tan linda que es de la escucha y de que podamos interactuar y decir, bueno, a ver, ¿qué está ocurriendo acá en mi institución cuando desde el momento que comenzamos el día o la tarde o la noche, porque las escuelas transitan por todos los turnos, decir, y bueno, la comunidad educativa, los docentes se comunican bien y por lo tanto también eso trasciende en el aula. Lo que pasa en el aula pasa por lo cognitivo, por supuesto con esta revolución tecnológica que abraza todo y hoy asistimos y vimos que las prácticas disruptivas van con un cambio de metodología, que es el trabajo en equipo y para trabajar en equipo tenemos que tener una buena comunicación y tenemos también que aprender a asumir nuestros roles. En un equipo no es que todos hacemos lo que queremos, sino que ya nos instalamos con los roles que le corresponde a cada uno y con un coordinador y fíjese que también pasamos a tener una formación de líderes y los líderes es cooperar y cooperar es una habilidad que está dentro de las habilidades emocionales incorporadas, ¿no es cierto? Entonces con autoconocimiento, autoconciencia, autoestima fortalecida, podamos relacionarnos empáticamente. Así que la ley yo creo que sí, va a ser la educación emocional 2018.